¿Qué es más, Jerry, factor fundamental para la victoria de este conjunto del Club Los Prados, muy especialmente tirando desde larga distancia? No, gracias a Dios, primeramente por la oportunidad y también al equipo Los Prados. Nosotros sabíamos que el equipo del Barrio es un equipo aguerrido, un equipo que viene a ser bicampeón, pero nunca perdimos la fe en nosotros mismos y en el trabajo que hemos hecho toda la temporada y por eso fue que sacamos el partido, gracias a Dios. Jerry, se enfrentaron por primera vez contra el Barrio, perdieron el 35-71. ¿Cuál fue el enfoque luego de esa pérdida al enfrentarse ahora con el equipo del Barrio y al enfrentarse también con Joel Ramírez y José Fortuna? No, ser buenas decisiones porque todos sabemos que ellos son veteranos en la liga y saben jugar, saben jugar juntos, tienen mucho tiempo jugando juntos. La intensidad, bajarle un poco, jugar un poco más veterano y también con el juego de jóvenes que eso es lo que nos destaca, que es la transición. Jerry, Los Prados ha tenido sus saldas y sus bajas. Han estado jugando bien, han estado jugando mal. En el día de hoy, un partido de vida o muerte, especialmente para ustedes. ¿Cuál fue la actitud, cuál fue la estrategia que le dirigió el dirigente Víctor Hansen a los fines de que tuviesen el resultado que hoy obtuvieron? No, como todos vieron, yo salí en la posición de dos, aunque soy un convocado, soy uno y dos. El juego rápido, eso fue lo que nos dijo. Ellos se van a cansar, ellos van a venir a dar los golpes porque son también, aunque no lo ven así, los árbitros lo respetan mucho. Entonces, eso fue el juego de transición, eso fue lo que nos mantuvo ahí en el juego. Jerry, ya por último, unas palabras para la fanaticada. Ya después de ganar el ganado de este partido y por ese empate con el Barrios, 5 y 4. No, que vengan a apoyar, que yo sé que mucha gente no ha creído en este proyecto, de jóvenes. Que vengan a apoyar y que vengan a apoyarnos, que nosotros tenemos todo el corazón en la gallería para defender el Cruz de los Prados. Muchas gracias, Jerry. Gracias a ti, gracias a Dios. Venga, estuvieron las palabras de Jerry Flores, jugador importante de la victoria del equipo de los Prados.